Sodimac, Hidrolab, Claro, BCI, Skechers, Manjarate 102, Epson, Hipódromo Chile, Cherry, Chilena Consolidada, Cannon, Super Cerdo, Maciza, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Porque lo viven como tú y lo llevan en la sangre. Opinantes, ácidos, analíticos, por eso son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. A las 20 horas con 3 minutos empezamos este capítulo de los sospechosos de siempre acá en Cooperativa. Están de vuelta los seleccionados, algunos de ellos. De vacaciones, la mayoría. Vinieron para agarrar las maletas nomás y partir. Qué rico, qué envidia. Sí, pero tiene su sacrificio. Ah, por supuesto. Merecidas vacaciones. Gente que llega y los retan, como a Zagal. Sí, qué raro eso. Cuando se iba a subir al avión. Claro. Pero bueno, en fin. Pero llegaron. Llegaron, llegaron todos sanos. La mayoría ya iniciando las vacaciones. Qué rico salir de vacaciones. Es lo mejor. En esta época, es lo mejor. Es lo mejor, no, y en invierno. Pero espectacular. Sí. Espectacular. ¿Va a tomar vacaciones usted? Sí. ¿En serio? Sí, sí, junto con usted. O sea, no, no, que vayamos a ir junto a Miami, pero... No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá porque es peligroso. ¿Ah, no va para allá? No, está peligroso. ¿Por los tifones? Peligroso, no sé. Sí, es un flacán Sergio que se manifiesta hace tiempo. Conozco gente que ha ido, en dos años no puedo volver. No, no, en un año, un año y tanto, imagínese. Peligroso. No, no, me da miedo, me da miedo quedarme por ahí. Uy, que se ha portado bien acá. Edgardo Marín es parte de los sospechosos de siempre, el comentarista incógnito y pelotazo, como todos los días, con pregunta y hashtag para los auditores de este programa, Jorge Gómez. En los sospechosos de martes, los invitamos a opinar con el hashtag Cooperativa Primera, ante la pregunta, ¿cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Se cumplen dos años de aquella final donde Alexis Sánchez hiciera el penal, que le diera el primer título a Chile de su historia. Entonces, Cooperativa en Facebook también pueden opinar. Esperamos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, al más 569-788-0770, y el hashtag Cooperativa Primera en Twitter, ¿cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América? 2015. Ah, muy bien, por la primera estrella, la primera copa, Cooperativa Primera, el hashtag de hoy. Te lo repito, igual, el WhatsApp de Cooperativa, el audio recién pelotazo, el más 569-788-880770, ¿cuáles son tus recuerdos? ¿Qué estaba haciendo Edgardo Marín? Estaba aquí, ¿en qué micrófono sería? Yo, aquí mismo. ¿En ese mismo? Sí, tienes la bondad de dejármelo siempre. ¿En serio? En serio. El micrófono es muy cómodo, usted tiene una vista ya... A esta hora no, pero... ¿Puedo cometer una infidencia? Sí, señor. Me dicen, porque a mí me tocó estar en el estadio en ese de 2015, que usted se emocionó y muchísimo, una vez que Alexis convirtió a ese penal. Es verdad, cosa extraña en mí en el fútbol, porque normalmente no me dejo llevar por las emociones, pero ese día... Dicen que se emocionó más que cuando se casó. ¿Cuándo? ¿Cuál vez? Pero déjelo ahí, guárdelo para su metro cuadrado, que tiene que ver con tus mejores recuerdos. ¿Cuáles son tus recuerdos de la Copa América de 2015, cuando Chile levantó esa primera Copa 20 con 6? Ah, y el comentarista incógnito. Voy a subir una foto en un ratito. A ver, hagan sus apuestas. Cooperativa primera. ¿Quién es el comentarista incógnito de hoy? Que en cualquier minuto va a aparecer por acá. ¡Acá están los títulos del programa! ¡En las buenas y en las malas! Marcelo Díaz, al regresar a Chile, agradeció el apoyo de la gente que lo respaldó tras el hierro que tuvo en la final frente a Alemania. En tanto, el capitán Claudio Bravo lamentó haber regresado sin la Copa, pero le prometió a la gente que las alegrías con la roja seguirán, muchachos. No pasará agosto. ¡No! No pasa, definitivo. Mire, por otro lado. Este miércoles, estoy mirando aquí los títulos, nada más, con anteojeras. Este miércoles Bolivia hará su presentación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el caso Nelson Cabrera y solicitará que le restituyan los puntos que le quitaron en los partidos con Chile y Perú. Desde la ANFP aseguran que la resolución tiene como fecha límite el día 31 de agosto. Puede ser antes, ojo. No necesariamente el 31. ¡Hay que ir por todas! Matías Rodríguez dijo que la U tiene la obligación de revalidar el título y además ir por todas las copas que dispute. El Defensa Azul también está feliz por el posible fichaje de Mauricio Pinilla y Felipe Seymour. Su presencia nos engalana. ¡Bien! ¿Ven? Vino entonces. ¿Ah? Vino. No, no, no. Ustedes se lo dedicamos acá. Su presencia en este programa nos engalana. En Colo-Colo aplauden que la U contrate a Pinilla. Que sumado al regreso de Jorge Valdivia al cacique levantarán el nivel del torneo local. Aunque el Mago no jugará este miércoles frente a Coquimbo en partido amistoso. El último del cacique antes de debutar por la Copa Chile. A las 20 con 8 listos para iniciar el debate de los temas junto a Edgardo Marini. Pelotazo en este capítulo de los sospechosos de siempre. La pregunta y el hashtag la reitera para toda la audiencia. ¿Cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Opinando con el hashtag Cooperativa Primera en Twitter. También en Cooperativa en Facebook y mandando mensaje de voz al más 569-78-8807-70. Muy bien, ¿listos para el Metro Cuadrado? Sí, señor. Sí, en un instante porque antes les voy a contar un par de cosas. Llegó el Festival Internacional Lego Fan Fest para acompañar tus vacaciones de invierno y todo el mes de julio. 17 estaciones interactivas para disfrutar en familia y con amigos en Espacio Riesgo. Compra tus entradas en puntoticket.com y en boleterías del evento. Crea, construye y diviértete en familia. Qué rico sería estar disfrutando en este momento de los sabrosos productos de la línea Sartén de Super Cerdo. Una rica carne molida y un buen partido. Qué mejor. Línea Sartén Super Cerdo. Una forma fácil de saborear la vida. ¿Por qué con maciza tus clientes tienen madera de diseñador? Haz que te encuentren inscribiéndote en la guía del mueblista y sé el profesional que buscan para hacer sus ideas realidad. Metro Cuadrado, ¿cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Hashtag Cooperativa Primera. Inolvidable. Así es que han pasado dos años. Fíjense que está tan incorporado ya al, digámoslo, a la cultura deportiva nacional que a mí me parece que hacía más tiempo. O me parece que hace más tiempo, me va quedando en el pasado. Ya se está incorporando al disco duro de los chilenos. Lo que me hace ver además con mucha ilusión lo que venga después de esta selección actual, de esta generación dorada. Porque hay cosas que se aprenden y yo creo que esto se ha aprendido. Pero esto es inolvidable. Con momentos difíciles, con momentos duros. No nos olvidemos de que al comienzo había jugadores que venían solo si iban a ser titulares. Claro que sí. El caso de Fabián Orellana, el caso de Pedro Pablo Hernández. Pero finalmente se jugó. Hubo momentos tan traumáticos como el incidente de Vidal. Tremendo eso en ese sector que está tan de moda en estos días. De un casino ahí en la carretera. En fin, así que pareció que se podría ir todo. Todo, todo. ¿Quién quiere que le diga? A cualquier parte, al tacho de la basura. Y sin embargo llegamos a eso que produce el mejor recuerdo que yo pueda tener de entonces. El gol definitivo de Chile sobre Argentina en la definición a penales. Alexis, después de 120 minutos en que no hubo goles. Cosa que nos sigue pesando hasta el día de ahora en que nos cuesta hacer goles. Y viene Alexis y da ese picotón inolvidable para tomar después su camiseta y salir corriendo por la cancha del Estadio Nacional. ¿Qué quiere que le diga? Se me aprieta la garganta. Ajá. Eso opino. ¿Cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América del 2015? Hashtag Cooperativa Primera. Nota de voz al más 56.9. 78.88.0770. Participa la gente. Pelotazo. Para Ed Araya dice, la única vez que he llorado por fútbol. Diego Gamboa, la media caña que tuvo el día siguiente. Pero se justifica porque es la alegría más grande que he tenido hasta el momento. Ya se casará, debe ser el soltero. José dice, en realidad me acuerdo poco, tomé mucho, pero el cuerpo está feliz. La mayoría lo recuerda lo poco que recuerda, básicamente. Parte del festejo, parte del partido, en fin. Háganos llegar sus comentarios en el hashtag Cooperativa Primera. Allí los vamos a leer durante todo este capítulo de Los Sospechosos de Siempre. Hay que hacer memoria, dos años pasaron ya. Primer título de La Roja. Las personas que se acuerdan poco, si tuvieron la precaución de grabar el partido, pueden verlo de nuevo. Pueden verlo las veces que quieran. Eso hago yo. Claro que no vayan a seguir chupando igual que la primera vez. Cada vez que la pica el ex. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a reprimirnos a esta altura? Mira, no todos los días se ve una Copa de Chile repetida, incluso, Edgardo. Eso es cierto. Nos cuenta muchísimo llegar a la primera. Dile nomás. Dile nomás, sí. Hay jugadas que nos dividen, pero todos compartimos el gusto por RelaxFit con Memory Foam de Skechers. El calzado con el que descansarás, digo, mientras caminas. Ya, vamos a la actualidad de la selección chilena. Luego vamos a escuchar el trabajo de Rodrigo Contreras. Un resumen sobre esa Copa del 2015 y el título de la Copa América. Bueno, volvieron ya varios de los seleccionados. Están en nuestro país. Algunos de paso nada más para luego tomar otro avión e irse de vacaciones. Marcelo Díaz habló, fíjese, con los colegas de 24 Horas, de Televisión Nacional de Chile. Y se refirió al apoyo que recibió de los hinchas, que incluso algunos de ellos lo esperaban hoy día en el aeropuerto. Algunas banderas, ¿cómo eran? Gran aduana. Eso, sí, sí. Gracias, gran aduana. Bueno, ¿qué tuvo para comentar Marcelo Díaz? Sí, sí, es algo que no me esperé nunca, que es lo que me llena de orgullo y me siento muy querido en este momento. Así que tengo que agradecerle a la gente que de alguna u otra forma se ha manifestado en las redes sociales, llegando al aeropuerto, arriba del avión. Bueno, en cualquier parte del mundo se han hecho sentir y eso de verdad que me reconforta y me siento muy orgulloso por aquello. Entonces, solamente tengo que dar las gracias. Es tu compañero igual. Sí, 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 sí. Por eso te digo, el apoyo que recibió de todos ha sido muy lindo. Así que solamente darles las gracias. Yo me acuerdo, Edgardo, alguna vez, y no hace mucho, ¿no? En que en alguna entrevista Marcelo Díaz decía sentirse poco querido en general por el hincha chileno. Yo creo que con este episodio eso queda en el camino. O no debiera ser más tema para él, porque para mí ha sido mayoritario el respaldo que ha recibido. Claro, porque además ha sentido el cariño de todo el mundo en un momento duro, en un momento difícil, que es cuando se hace ver la solidaridad, el aparición, el cariño. Ahora, técnicamente se lo reconoce siempre, el cerebro del equipo chileno. Así como, no sé, olvidárselo al corazón. Claro. Pero, ¿por qué vamos a expresar todo? Bueno, parte de lo que dijo Marcelo Díaz en su regreso a nuestro país. Y el capitán de la selección, Claudio Bravo, también comentó las sensaciones del equipo tras esta Copa Confederaciones. Y están seguros, dicen, que a Rusia van a volver. Nos encantaba nosotros haber venido con la Copa desde allá. Pero sí tratamos de dar todo, de hacer el máximo esfuerzo posible. No se dio, pero esta generación va a seguir luchando por objetivo. Ahora nuestro objetivo es que nos vaya bien en las clasificatorias y poder ir a Rusia nuevamente. El pueblo chileno está agradecido, Claudio, también. Gracias, Claudio. Sí, pero nosotros no conforme, no satisfecho. Creo que a nosotros nos hubiese encantado, como te dije anteriormente, haber llegado con la Copa acá a Santiago, haber sido otro recibimiento. Y nos vamos con esa sensación de tristeza por no haber conseguido lo que queríamos. La voz de Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena. Edgardo Marín. Sí. No le ha tocado expresarse, al menos en este micrófono, después de lo de Chile ante Alemania y el segundo lugar de la Copa Confederaciones. Bueno, yo creo, fíjate que lamentablemente la crítica se ha quedado mucho solo en el último partido. Pero este es un torneo, hay que jugar varios partidos, hay que ganar, hay que sobrellevar momentos malos. Y yo creo que el balance es bueno. Para mí hasta aquí las cosas están repartidas para esta selección en este torneo y en los últimos años también, entre lo bueno y lo mejor. Que habrá cosas que ver, que habrá que arreglar, que habrá que mejorar, es cierto. Pero para mí el resultado es muy bueno. Desde la dirección técnica de Pizzi, que habrá tenido un error, que hubo un cambio que no funcionó tan bien. Sí, cómo no. Pero dentro de un camino ascendente, cuando él llegó a un momento tan difícil de hacerse cargo de la selección. Y de ahí hacia adelante, descontando cosas, descontando que Alexis no estuvo en un gran momento. Yo creo que más que por el cansancio, por el estrés que le debe producir su situación de renovación o no renovación. En fin, el resto la verdad es que muy bien. Yo creo que, por ejemplo, Pedro Pablo Hernández fue subiendo en el desarrollo del campeonato. En un trabajo muy específico que le dieron, que no es un trabajo muy brillante, pero él se fue afirmando. Y los demás, qué decir, qué decir, fue un equipo que atacó muy bien desde el fondo por las bandas, con Isla y con Bossellur. Que tuvo en Marcelo Díaz, más allá de ese error, es decir, su habitual conducción. Bravo, cuando llegó, haciendo lo que es primerísima salida, como él la sabe hacer y todo. No sé, Vidal, yo creo que cada vez se va afirmando más como el mejor jugador del fútbol chileno en su historia, creo. Habrá que ver qué dice Alexis todavía, que tiene mucho por decir. Pero a mí todo me gustó, en realidad, de lo que hizo Chile. No le ganó a Alemania, pero por favor, si son los campeones del mundo. Un equipo joven, pero no por eso, sin oficio, sin experiencia. Y se perdió, que hubo un error, que no hacemos goles. Oiga, hace tiempo que no hacemos goles. Sí, por todas las finales. Claro, Argentina en las dos copas, que les ganamos, pero... Bueno, llegan los mejores, se supone, en las finales, ¿no? Es que parte de explicar por qué se neutralizan o por qué puede a veces no convertirla, Roja. Pero claro. Ahora, este es un equipo que se acostumbró a ganar y nos acostumbró a todos los chilenos a ganar. Porque llegó un momento en la historia del fútbol chileno en que nos habíamos acostumbrado a perder. No es decir que nos gustara perder, pero habíamos llegado a eso, acostumbrarnos. Yo les digo, si uno tiene que recordar, o por lo menos leer si no se acuerda, que en los años 50 todavía había futbolistas chilenos que entraban a la cancha a pedirle autógrafo a los extranjeros. Grandes jugadores argentinos de esa época. Y algunos que decían, uno sabe que si va a jugar con Brasil va a perder. Eso ya no se usa, pero tenemos que dar gracias a esta generación, que yo creo que se va a replicar en el tiempo. Yo creo que se va a replicar, porque tal como el ser humano ha venido aprendiendo cosas a través de siglos y siglos y milenios, en realidad, yo creo que los equipos de fútbol también tienen memoria. También tienen memoria. Y los muchachos que se van incrustando en la selección, los que jueguen un par de partidos, no más por ahora, van metiéndose en su cabeza lo que es una manera de hacer las cosas. Yo le tengo mucha confianza a las generaciones que vienen. Edgardo, antes de entrar en lo del TAS y las defensas de mañana, le pido una opinión sobre la posibilidad de Gary Medell, que esté pensando en el retorno a Boca Juniors. Se dice que mañana va a llegar el ofrecimiento formal. Cinco millones de dólares, pide el Inter de Milán, para liberar al pitbull. Que llegue el pitbull, que se acerque. Yo creo que sí, porque si hay un medio futbolizado, por supuesto, que es el argentino, donde él triunfó, además, y que quede cerca de la selección. Hay algunos que se acercan, como el Mago Baldío, pero ya está aquí. Entre el Monumental y Pinto Durán, bueno, sí, están en el barrio. Y jugadores de gran cartel, ahora, obviamente, plenamente vigente. El pitbull, ¿no? Me encanta la idea de que venga un medio tan competitivo como el argentino, que esté cerquita nuestro. Que vuelvan, que vuelvan, que vuelva Pinilla, que vuelvan todos. Que vuelvan todos, sí, así tan rápido, que vuelva el pitbull. Y conoce el paquete Extra Fútbol de Claro, porque por solo 2.500 pesos tienes 150 minutos, 2 gigas libres, más 2 gigas para redes sociales y aplicaciones. Paquetes Extra Fútbol de Claro. Pantalla Touch, control al volante y cámara de retroceso. Retroceso, el SUV mejor equipado puede ser tuyo con el nuevo Tigo 2 de Cherry. Elige tu aventura con el nuevo Tigo 2 de Cherry. Conoce más en www.tigo2.cl. Pelotazo, la gente opina. ¿Cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Para José, ver cómo Higuaín no hizo el gol en el minuto 90. Eso me hizo creer que la mala suerte histórica de Chile terminaba ese día. Cecilia Tirado, con mis dos hermanas, esperando el penal de Alexis. Luego celebrando abrazadas y felices cuando Alexis corría, inolvidable. Juan Ramírez, inolvidable escuchar al pequeño mató, mató. Y el penal de Alexis y la emoción de felicidad. Y Carlos dice, me acuerdo del gol y la caña del día después. Tu nota de voz también la recibimos en el MAS 56.9. 78.88.07.70. Mañana se inician los alegatos, ¿cierto? Por el caso de Nelson Cabrera, la mala inscripción del futbolista de origen paraguayo por parte de la selección boliviana y que determinó que a Chile le otorgaran dos puntos pese a haber empatado ante Bolivia. Bueno, está Bolivia, está Chile, está Perú en estas presentaciones, en esta contienda en tribunales del TAS. Y el secretario de la NFP, Sebastián Moreno, anticipó la presentación chilena en la audiencia por este caso. Entonces, explotemos nuestros argumentos de manera clara y precisa, al igual que en las instancias anteriores ante FIFA, y además contraargumentaremos las distintas posiciones de la parte contraria y de, por supuesto, las demás federaciones de Sudamérica. Creemos en nuestra posición y argumentos jurídicos y esperamos que el desenlace continúe siendo favorable a la posición chilena, la cual ya ha sido ratificada en dos instancias anteriores por la misma FIFA. Ya pues, hace como un mes, un mes y medio, desde Argentina al menos, hay medios que han empezado a informar que esto se estaría revirtiendo, en ese tono además, en condicional. Ojo que el fallo comenzaría a ser favorable a Bolivia y no a Chile. Hay que esperar nomás. Hay que esperar nomás, ya otra, está dentro de las reglas reglamentarias del juego, así es que no hay otra cosa que esperar. Ahora, fíjate que en mi opinión personal, los casos que hemos tenido en Chile dentro de los campeonatos locales, yo creo que los hechos administrativos, salvo que tengan una incidencia decisiva en el resultado de un partido, no debieran modificar los resultados de cancha. O sea, eso es lo que nos gusta a toda la gente que somos verdaderamente del fútbol y del deporte. Pero, estas son las reglas y la posibilidad de que nos dieran los puntos de estado. Ahora, tú decías, aquí está Chile, está Bolivia, está Perú, y está Norte, que están puro cagüineando nomás como Argentina. También. Bien, ojo, a mí me inquieté cuando lo supe, el mismo abogado que salvó a Messi, de las fechas de castigo que le habían dado, va a estar mañana, representando la defensa boliviana. Un argentino, apellido Rec. Sí, argentino de origen israelí. Ese también es un integrante del tribunal. Perdón, claro. Integrante del tribunal. Eso, es otra historia. Que tiene un italiano, un español. Al revés, es nación argentina y nacionalizado es israelí. ¿En serio? Ya estamos por todos lados. Y uno de los abogados que va a defender a Bolivia es el que salvó a Messi. Eso es lo más inquietante, porque el hombre tiene que ser muy inteligente. Y tengo que decirte algo que quizás no sabías. Eres Millennial, porque no importa la edad que tengas, importan las millas que tienes. Tarjeta de crédito BCI Advantage. La tarjeta que más millas acumula. Nos vamos a ir a la pausa, pero con el recuerdo, con el informe, por supuesto. Dos años pasaron ya desde que Chile levantó la Copa América por primera vez. Fue acá, en Santiago de Chile, Estadio Nacional. Es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Se responde en el hashtag cooperativa. Primera. Somos campeones de la Copa América. Tenían hambre de gloria. Celebren, disfruten, festeje. Esta noche es de alegría de todo el pueblo de Chile y los chilenos repartidos por el mundo, señoras y señores. Lo estamos soñando, es verdad. El 4 de julio de 2015 es una fecha inolvidable para la historia del fútbol chileno. La Roja lograba su primera Copa América en un torneo que tuvo como sede nuestro país. El equipo de Jorge Sampaoli venía del duro golpe de la eliminación a manos de Brasil de la Copa del Mundo de 2014 y tras ese partido se juramentaron ganar el trofeo. Primero en su grupo, La Roja tuvo que sortear un difícil camino en las fases finales. En cuartos de final, Uruguay fue un duro rival donde un gol de Mauricio Isla en el epílogo del partido decidió la clasificación a semifinales. En la fase de los cuatro mejores, Chile derrotó 2 a 1 a Perú, partido que se definió con un golazo de Eduardo Vargas. Un día como hoy, hace dos años, Chile enfrentaba a Argentina en el Estadio Nacional para definir el título. Un partido que no tuvo goles en 120 minutos, pero sí mucha emoción. Incluso casi se define en la última jugada del partido tras una gran jugada de Messi y una mala finalización de Higuaín en el segundo palo. Llegaba a los penales y tras las conversiones de Matías Fernández, Lionel Messi y Arturo Vidal llegó el turno de Gonzalo Higuaín para Argentina. Higuaín, el Pipi Higuaín, vamos Claudio Andrés Bravo, vamos Claudio Andrés, acá está Bravo, el Pipi Higuaín toma distancia, Claudio Bravo se lo perdió, se lo perdió el Pipi Higuaín, se lo perdió Higuaín increíble, se lo perdió el Pipi Higuaín, se lo perdió nomás señoras, sí señores, el Pipi Higuaín que estaba cuidando el sapo alivito, el sapito alivito que estaba cuidando, Claudio Andrés Bravo. Charles Aránguiz no se equivocaba y venía el turno para Eber Banega. Alexis Sánchez tendría la responsabilidad de cerrar la final y sellar la histórica jornada. Acá está Alexis Sánchez, vamos Alexis, vamos Alexis Sánchez, vamos Alexis Sánchez, está, 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 vamos Alexis, ¡Gol! 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 ¡Gol de Alexis Sánchez, señoras y señores! ¡Pelote, repelote, la remató, mató, mató, por fin, era hora o nunca, era hora o nunca, por fin, por fin, por fin, Chile campeón de la Copa América, señores, qué tremenda emoción, por Dios que nos hacía falta y gracias a Dios mío por ser testigo y vivir un título maravilloso para Chile, lo estamos soñando, es verdad, la roja linda no le debe nada a la historia. Chile se consagraba campeón de Copa América por primera vez y así lo comentaba Jorge Sampaoli. Quiero disfrutar este momento junto con los jugadores que habrán logrado ganar la Copa América acá en Chile y con 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 toda la gente eufórica después de no haberla ganado nunca solamente pienso en eso tratar de 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 que pasen los momentos y y tratar de agradecer a este grupo de jugadores que me permitió ser parte de este logro que fue muy muy valioso contra una una de las selecciones o si no la más fuerte del mundo. Momentos difíciles vivió Arturo Vidal en el torneo tras su accidente de tránsito en pleno desarrollo del certamen tras el título no escatimó en elogios para el plantel. Creo que este es un sueño creo que este equipo se merecía algo así por todo lo que hemos hecho cuando nos juntamos en la selección dejamos la vida y creo que este es un es algo muy lindo para nosotros y para todos los chilenos que necesitan alegría y creo que qué mejor que ser campeón de América. Hace dos años Chile era campeón de América y lograba levantar un trofeo que le fue esquivo durante 99 años. Blanca Nieves Érase una vez hace mucho tiempo y vivieron felices para siempre. Fin No ahorres en historias ahorra en tinta la impresora serie la impresora serie G de Canon de tinta continua con sistema de tanques integrado imprime hasta 7000 páginas color y 6000 en texto negro con calidad fotográfica además cada impresión de texto negro te cuesta solo un peso Canon impresión con calidad profesional costo de impresión de texto negro a un peso no considera el costo del papel ya que este puede variar encuéntralas en las principales tiendas y supermercados del país Cosas lentas y rápidas de la vida Lento el alargue del partido Rápido preparar un par de medallones supercerdo Lento el entretiempo Rápido cocinar carne molida supercerdo Es verdad hay más cosas lentas que rápidas Por suerte preparar supercerdo al sartén es rápido y siempre queda bien Líneas sartén de supercerdo una forma fácil de saborear la vida Se va a pasar al arquero y ¡penal! ¡Señores! ¡Penal en contra de la visita! ¡El árbitro ha cobrado! Se ve tranquilo el árbitro se acerca a la hinchada y la hace callar ¡Increíble! No había visto esto jamás Cuando estás relajado se nota cuando estás seguro también porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante los seguros de protección familiar de Chilena Consolidada te ofrecen seis opciones de protección para que tú y tu familia estén más seguros Chilena Consolidada Más de 160 años protegiendo lo que más quieres ¡Extra! ¡Extra! Gary se cambia de club a Chevy Truck Club de camiones Chevrolet con tecnología y susu haz como Gary y únete a este club porque ahora al comprar un camión Chevrolet tendrás increíbles beneficios como descuento en combustible en estaciones Shell tarifas preferentes en neumáticos Bridgestone asistencia en ruta mantenciones prepagadas y mucho más con Chevy Truck Club tendrás un mundo de soluciones para tu camión camiones Chevrolet con tecnología y susu tu éxito es nuestra prioridad y bien frente a ustedes su nueva sala de estar se podrán dar cuenta de los tonos claros y contrastes propios de Estocolmo que utilicé ¡Qué buen trabajo! a su derecha en suaves tonos cálidos pueden ver la cocina con detalles característicos de Santorini ¡Qué bien le quedó! ¡Está increíble! y después de esta escala en el recorrido llegamos al dormitorio por favor adelante encuentra la nueva colección de Melaminas Explora la solución a los proyectos de tus clientes y los diseños del mundo que harán llegar lejos tu trabajo encuéntralas en maciza.com cuando algo les gusta a los brasileros dicen ¡Muy tú costoso! ¡Muy tú bueno! cuando algo deja loco a los gringos gritan ¡Oh my God! ¡Es increíble! cuando en Japón encuentran algo que les gusta dicen ¡Curéba saico niumai! y en Chile cuando algo nos gusta decimos ¡Mmm! ¡Prueba, prueba! típico chileno cuando algo es muy bueno lo compartimos como el cabernet sauvignon merlot blanco o carmenero gato exportado a más de 80 países ¿cómo no va a ser bueno? gato típico chileno súmate un consumo responsable bebe bien producto para mayores de 18 años afuera de la cancha todos somos expertos en fútbol ¿por qué no le metió la cabeza? con ese zapallo es fácil decirlo ¡Oye! ¿y qué le costaba saltar otro poco? con esa pancita me gustaría verte ¡Ay! ¡Céntrala de Rabona hombre! ¿y por qué no la centras tú? experto presenta Experto Experience la primera selección de hinchas expertos que jugarán en Brasil contra los amigos de Zico y alentarán a la selección en el último partido de las clasificatorias inscríbete con tu número de ticket en expertoexperience.cl experto juegue Oye compadrito ¿y qué haces la próxima semana? Le tengo un panorama ¡Uh! ¡De miedo! A ver, lunes y martes tengo capacitación miércoles perfeccionamiento de garfitería jueves clases de e-learning y el viernes una feria regional ¿por qué Marito? ¿Marito? ¡Marito! ¡Marito! Un maestro se quiere perder los grandes beneficios del círculo de especialistas de Sodimac Constructor inscríbase ahora y disfrute de capacitaciones en tiendas becas de perfeccionamiento bolsa de trabajo desayuno en tiendas y mucho más no se pierda esta oportunidad y siga profesionalizando su trabajo Sodimac Constructor más ahorro más progreso Cinco grados Cinco grados en Santiago Cooperativa 25 minutos para las 9 25 minutos para las 9 Junto a los sospechosos de siempre seguimos hablando de fútbol y emociones en Cooperativa Junto a Degardo Marín y Pelotazo en este capítulo de los sospechosos de siempre ¿cuáles son tus recuerdos del título de la Copa América 2015? Participas en el hashtag Cooperativa Primera Pelotazo Francisco Agullo y si estaba solo con mi hijo de un año él dormía me aguanté la tanda de penales pero cuando Alexis hizo el gol tuve que salir a la calle a gritar no había despertado al hijo Daniel Quijada mis recuerdos estar solo frente a la televisión llorando de emoción y alegría por ser la primera vez campeones de América también opina Miguel para mí lo más inolvidable fue previo a esa final el gol de Isla a Uruguay no me voy a olvidar jamás cuánto grité lo mismo que Violeta cómo grité el gol ante Uruguay y Natalia estar ahí en el Estadio Nacional Galería Sur contemplando todo imposible borrar esa imagen de los jugadores e hinchas festejando tus comentarios en el hashtag cooperativa primera también la nota de voz para que podamos escucharte en este programa al más 56 9 78 88 0 7 70 Edgardo Marín ¿cómo se verían jugando un partido en Brasil contra los amigos de Zico y luego alentando a Chile en el último partido de las clasificatorias? ¡Ah! ¡Qué tremendo! Es que es increíble ¿qué quiere que le diga? ¿y qué hay que hacer? Muy fácil anote ahí mire, tiene que entrar e informarse en expertoexperience.cl ingresar el ticket de tu jugada de experto si jugaste por internet debes ingresar el código que aparece en tu historial de apuestas entre más códigos ingreses más oportunidades tienes para ganar con experto juegue y a esta hora de la tarde una pizza estaría piola o no pero más piola aún es que la pizza te la hagan como en Italia pizzerías piola en Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Norte famosa y perla pizza nos venieron a ver harto los amigos de piola en este mes últimamente es verdad saludos para el el encargado de los despachos de los repartos que venía siempre para acá muy futbolero César un abrazo para él gran cocinero César descubre la entretención de las carreras de caballos y gana millones este jueves y todos los sábados en tu hipódromo Chile juega ahora en hipódromo punto cl vamos a la información de los clubes eso está en la línea Francisco Caneo me informan para contarnos de la Universidad de Chile viaja a Pinilla va a destrabar su situación en qué está todo Topito en horas para que para que viaje Claudio Riquelme el delantero del todavía del lleno aún Mauricio Pinilla pero próximamente y si todo sale bien para el jugador de la U va a ser jugador de ese equipo el delantero y seleccionado nacional ayer lo contábamos en el sospechoso se hizo exámenes médicos junto a Felipe Seymour que ese sí ya es jugador de la Universidad de Chile había hasta una sospechita que podía ser presentado mañana ya se ve más complicado durante el correr de las horas pero puede ser presentado el día viernes Felipe Seymour como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile lo de Pinilla es que tiene que ir a sellar su situación con el Genoa a poder salir del equipo italiano le resta un año de contrato y esa es la única traba que hoy día tiene la U y Mauricio Pinilla con esos saldados Pinilla va a ser jugador de la Universidad de Chile ya le dijeron los jugadores bueno nosotros te podemos arrendar el pase pero hacer un trato con el equipo italiano y comprar tu pase un préstamo ya eso se nos hace más complicado porque nuestra caja no da para tanto hay que con la plata de Felipe Mora por ejemplo que es el 75% de esos 4 millones de la cláusula esperan tapar agujeros de una duda de la Universidad de Chile que ronda los 4 mil millones de pesos entonces tienen que guardar esa plata y para poder un poquito subir los números rojos que tiene la Universidad de Chile en la actualidad solo se ha invertido en Francisco Arancío 800 mil dólares por el 50% del pase y la mayoría de los otros jugadores han venido desde préstamos o son jugadores de sus préstamos o han sido jugadores libres es por eso que en la U no quieren gastar tanto dinero bueno en la U ya se palpita la llegada de la vuelta de Seymiro y también la de Pinilla y hoy día uno de sus futuros compañeros Matías Rodríguez hablaba así de la opción de contar con estos dos retornos azules realmente sé por lo que me estoy enterando por la prensa lo que dicen de las posibles llegadas de estos chicos obviamente gente del club gente que ha marcado una historia ha salido de acá le tiene mucho cariño siempre lo han manifestado y bueno si se llega a dar la posibilidad de que vengan nosotros obviamente que vamos a estar muy felices sabemos las clases jugadores que son y nada la verdad que es una alegría porque si se llega a dar son dos nombres que van a potenciar aún más el plantel potenciar el plantel eso es lo que quiere y necesita la Universidad de Chile y ya con con algunas salidas con la de Felipe Mora el caso de Gonzalo Espinosa ya no deberían hacer más salida de los jugadores de la U el caso Jara que tenía alguna oferta de México lo contábamos acá que tampoco él tiene una una intención de partir lo mismo con Buseyur e Independientes que han habido algunos algunos sondeos no es tampoco la intención del seleccionado nacional de poder partir y hoy por hoy en la buen tranquilidad en ese sentido de que no se debería ir nadie más otra de Rodríguez que ya empieza a atrasar los objetivos para este semestre Copa de Chile y el bicampeonato si nosotros vamos a ir a buscar obviamente defender el título vamos a ir a buscar el bicampeonato vamos a buscar la Copa Chile siempre lo decimos y es la realidad estando en este club todo torneo que comienza hay que hay que ganarlo nosotros nos estamos esforzando mucho en la primera temporada está siendo bastante fuerte faltan jugadores y ojalá que se si se llegan a dar que lleguen lo más rápido así se acoplan y podamos tener una buena pretemporada lo venimos manejando muy bien y obviamente afrontar los dos torneos de la Copa Chile como el torneo nacional y prepararnos también para para lo que viene ya para el año que viene de la Libertadores perdón esta Universidad de Chile Club de Riquelme que se sigue preparando en Santiago con míres a lo que va a ser el partido de la próxima semana frente a Ñulense en Chillán por Copa Chile con Lorenzo Reyes entrenando aparte hoy día entró con sus compañeros así en el trote ya después entrenó por separado que Lorenzo Reyes presenta un desgarro que se lo hizo antes del viaje a Serena eso con las novedades de la U esperando también la ida de mañana Mauricio Pinilla y en horas oficializar ya a Felipe Seymour como jugador de la U ¿Alguna posibilidad de lo que de que lo de Pinilla se enrede o no Topito le preguntaba lo mismo ayer creo un de Yevud hay una existe posibilidad lo único que diría que poder impedir que Pinilla no llegue a la U es que se monte arriba al macho y diga no tú te quedas si quieren bueno esto vales y el que quiere comprarte esto es esto lo escuchamos en temporadas anteriores con el mismo jugador o sea si Pinilla viene como jugador libre listo bienvenido acá está es un poquito desligarse del problema que él resuelva su salida es una historia repetida ahora el desligarse implica que no le cueste un peso a la U exacto al menos en la préstamo transferencia a un club la U no le quiere pagar un peso por Pinilla con Pinilla ya tiene un acuerdo económico es así ¿no? Pancho si ya está el acuerdo entre Pinilla y la U ya está a diferencia de lo que ocurrió el año pasado que Pinilla vio más difícil en el Atalanta en ese momento poder salir pero con el Jona yo siento por los por lo que se ha visto y por lo que ha ocurrido en estos días con un Pinilla que se está haciendo exámenes médicos siento que ya tiene algo medio de palabra ya con el Jona que van a conversar con ellos pero yo siento que ya él ha hecho un avance desde acá de Chile oye Topito perdónase estoy muy desinformado pero ¿cuál es el el objetivo o cuál es el impulso de Pinilla el amor a la Pacha el amor a la U está mirando a Rocia también y la selección serían seguro sí por 33 años que no ha tenido no ha tenido los minutos que él espera en el Genoa tampoco entonces dice bueno ya voy a ver acá en la U mi opción de volver a a crecer futbolísticamente en el sentido de tomar más minutos de estar más presente en los partidos y decirle bueno Pizzi ya lo tiene más cerquita de poder decirle que oye acá hay una opción a la falta de gol que también ustedes estaban hablando hoy día si le va bien en la U ¿por qué no puede ser un llamado? yo siento que es como algo parecido a lo que está haciendo Jorge Valdivia en Colo Colo si para el campeonato sería un gran aporte en cuanto atractivo al marketing del campeonato y futbolísticamente yo creo que un hombre que mete el cabezazo como Pinilla le puede interesar a cualquiera son alrededor de 55 millones de pesos el arreglo que tiene Pinilla con con la U desconozco hasta el momento si es una plata que va a hacer la Universidad de Chile por completo o puede ser también como lo hizo Jorge Valdivia y muchas veces muchas veces topito esas cifras cuando suenan así muy muy fuera de lo que se paga en el mercado chileno incluyen una cantidad correspondiente al arriendo de pase porque una cosa es que llegue como jugador libre pero eso no significa que un jugador de la talla de Pinilla no vaya a cobrar un arriendo de pase es la fórmula es la fórmula que quiere utilizar la U con Pinilla tardamos el pase por 18 meses año y medio exacto es lo que es lo que quieren hacer Francisco Javier muchas gracias nos has dejado completamente informado sobre la U gracias Claudio que descanses un abrazo y aquí tenemos una receta para que estés tranquila o tranquilo no es de esas típicas noticias tipo cadena de las redes sociales esta es de verdad es el super avance líder mastercard pídelo en sucursales líder servicios financieros en supermercados líder puedes solicitar el depósito en tu cuenta corriente vista o ahorro líder mastercard la tarjeta líder de tus tarjetas típico que cuando nos mandamos unas buenas vacaciones compartimos las fotos porque cuando algo es bueno típico que lo compartimos como el sabor de una copa de vino gato gato típico chileno inscríbase ahora en el círculo de especialistas de Sodima Constructor y aproveche los mejores beneficios para usted Sodima Constructor más ahorro más progreso vamos a la serena allá estamos con el enviado especial de cooperativa a la pretemporada de Colo Colo Sebastián Aguilar mañana hay amistoso el domingo Copa Chile así es Claudio Riquelme y mañana no va a haber solo un amistoso para Colo Colo sino que dos a ver uno en la mañana que va a ser a las 10 de la mañana frente a Unión Las Compañías ustedes se preguntarán de dónde viene este equipo si a ver me imagino aclárenlo es un equipo que está conformado acá en un sector de la serena sector que se llama precisamente Las Compañías es un equipo de tercera división de nuestro fútbol y que es adiestrado por Ricardo Rojas ex defensor de Colo Colo de la U ex seleccionado nacional así que mañana a las 10 de la mañana van a estar jugando este amistoso en las canchas de los llanos con un equipo de Colo Colo que va a tratar de poner en cancha a los que no vayan a estar en la noche frente a Coquimbo unido en el amistoso ya más formal y con público en el estadio Francisco Sánchez rumoroso ¿O sea Balmago ahí? ¿Al partido con las compañías? ¿Sí? No, no no, tranquila no va a debutar hasta las compañías lo siguen guardando lo más probable que ante Guachipato en la noche alba del miércoles 12 de julio te decía Claudio que hoy día tuvieron doble jornada prácticas bien distendidas son las que tienen los colocolinos acá en La Serena por ejemplo en la mañana al finalizar la práctica aparte del staff de Colo Colo hizo unos penales mareados se apostaron ahí unos almuerzos parte del cuerpo técnico de Pablo Guidez tenía que dar vueltas a un cono quedar bien mareado y patear un penal ahí desataron todas las bromas por supuesto del plantel y las risas y por supuesto se ganaron ahí más de alguna más de alguna bruma por parte del plantel también en la tarde tuvieron un entrenamiento más distendido donde jugaron al tontito como se conoce popularmente pero esto no significó que se hiciera un trabajo más formal de fútbol a las 2 de la tarde les hablábamos sobre una probable oncena que en su gran mayoría quedó ratificada en esta tarde sin embargo tiene un par de cambios para enfrentar a Coquimbo el día de mañana a las 20 horas decíamos que Orión va a ser el portero titular de Colo Colo el día de mañana va a estar Baeza Barroso y Fernando Mesa en la zona defensiva y en la zona de contención sacamos a Pajarito Valdés y ponemos a Esteban Páez junto a Gabriel Suazo por la derecha irá Marcos Volados y por la izquierda Nicolás Maturana que también estará debutando con la camiseta de Colo Colo en el sector de enganche estará Ramón Fernández junto a Canchita González el peruano que finalmente va a ser titular mañana en detrimento de lo que hablábamos de Octavio Rivero que va a estar desde la banca para mañana Canchita que va a estar acompañado también por Esteban Párez que será el único delantero el día de mañana pero hoy día también hubo diálogo con uno de los jugadores de Colo Colo se trata de Brian Béjar que también mira lo que está sucediendo con la Universidad de Chile lo que ustedes recién conversaban esta posible arribo de Mauricio Pinilla al cuadro universitario que se suma también a Jorge Valdivia como los grandes nombres que están ya asomándose para el torneo transición ¿es bueno para la competencia que retornen jugadores de este nivel? lo comenta Brian Béjar no, muy bueno para que el torneo sea más competitivo también conozco a muchos jugadores que estuvieron allá y no es muy bueno que el torneo siga atrayendo grandes jugadores como Mauricio y Jorge si, los trabajos de pretemporada son más de ir probando la formación y todo eso y Mago el que juega de volante ofensivo si bien jugamos con uno o con dos el Mago puede estar ahí súper bien súper bien yo lo conocí fue sparring de él así que no es una buena persona hemos compartido mucho y está conoce la mayoría del plantel ya ya pues ahí está eso eso con eso con Colocolo entonces Claudio te decía que por supuesto va a estar jugando este amistoso que ya les comentaba muchachos frente a Unión Las Compañías en la mañana y frente a Coquimbo unido ya en horas de la noche pensando también en el debut ante la Serena en Copa Chile antes de que te vaya Seba Aguilar reiteranos entonces con los retoques que le hizo Guede al equipo en la tarde ¿cómo sería esa formación ante Coquimbo mañana? sería con el debut del argentino Agustín Orión en el arco Baeza Barroso y Mesa en el sector de la defensa para la contención estará Esteban Pabez junto a Gabriel Suazo por la derecha del medio campo Marcos Volados por la izquierda Nicolás Maturana de enganche Ramón Fernández un poquito más adelantado estará Christopher González para dejar solito en delantera a Esteban Paredes muy bien muchas gracias Seba que te vaya muy bien vale un abrazo suena bien va tomando forma al menos este equipo Colocono Orión Baeza Barroso Mesa Pavés que se había dicho que no lo iba a utilizar en estos partidos pero bueno es un amistoso Pavés con Suazo a la derecha volado a la izquierda Maturana Fernández Christopher González y Paredes bien un grupo de alumnos de periodismo que están haciendo un trabajo me pidieron colaboración y me preguntaban por el significado y las expectativas del retorno de Jorge Valdivia y su quinta pregunta era ¿entra Jorge Valdivia en el esquema de Pablo Guedes? mi respuesta fue no lo sé pero avanzaría mucho si supiera cuál es el esquema de Pablo Guedes por ejemplo siempre es incierta como usted sabe y mejorate de los trámites con Chilena Reembolsos la nueva app de reembolsos médicos de Chilena Consolidada que hace que tus trámites ahora sean un simple click ¿sabías que Canon tiene la impresora ideal para ti? no importa si es para tu casa negocio o para fotografías de alta calidad encuentra la impresora que andas buscando en laimpresoradetuvida.cl Canon impresión con calidad profesional Magdalena López si nos cuenta de la católica hasta ahora si la universidad católica que aún no oficializa a su tercer refuerzo pero que ya está todo acordado con el jugador Diego Vallejos delantero de Audax italiano que finalmente va a vestir la cazaquilla cruzada y que además se podría unir uno más que ya tiene total acuerdo con la católica pero que depende de lo que pase con Guillermo Maripán que es lo que hemos hablado en estos días ¿uno que juega mañana? que no está seguro si juega mañana bueno su equipo juega mañana si su equipo juega mañana al que pertenece que es Benjamín Vidal es la carta que tiene la católica para llevar justamente al club si es que Guillermo Maripán se va si acepta alguna de las tres ofertas que tiene pero en ese a ver lo que ha pasado durante esta semana se están preparando para lo que va a ser no solo el inicio de la Copa Chile tienen la Supercopa y ya casi a fin de mes va a comenzar el torneo por lo tanto son varias cosas las que tienen llegaron jugadores Branco Empuero llegó también Luciano Agüet que van a ser presentados mañana el Luli el Luli si le dice el Luli y el Tanque Silva uno de los jugadores que llegó con el cartel decalado del año perdón el semestre anterior se refiere justamente a este jugador que llegó que fue el último por lo menos refuerzo confirmado de la UC si, si lo veo muy bien muy bien es un gran jugador es un jugador que tiene mucha dinámica arriba y en la marca también así que creo que va a ser va a ser un gran un gran replazante tanto de Tito o de Cali que porque puede jugar por los dos lados Otra más del Tanque Silva esta vez se refiere a la llegada de jugadores calados no solo a la Católica por el tema de Luciano Agüet sino que en general el tema de Valdivia lo que pasa también con Pinilla Es muy importante creo que es muy importante tanto para la Liga de Chilena y para que se vean todos lados creo que de a poco va evolucionando todo lo que es fútbol y Chile va en ese camino en un camino ascendente que es importante Ahí estaba entonces ¿Se recuperó de la espalda el Tanque o no? Sí ya está bien Esa lesión lumbar que hoy contó que fue una fractura se quebró dos vértebras eso nos contó el día Se encontró con Terminator Se pasó Claro que no podría haber jugado ni un minuto Bueno pero está recuperado de hecho hoy jugó jugaron dos tiempos un partido con San Felipe en el primer tiempo empataron 0-0 que era el equipo más titular y en el segundo perdió la Católica 2-1 Gracias Magdalena López Que estén bien Diego Vallejo Diego Vallejo salta al estrellato ¿Le gusta? Mucho La Católica lo necesita Cuando vino cuando vino cuando vino el Tanque Silva usted dijo algo también Claro que se iba a aburrir de hacer goles Ahora Diego Vallejo También De aquí al estrellato Mejor que que Uruguay Doble amonestación cobra el árbitro pero yo solo pienso en el doble mousse de manjarate 102 100 mousse de manjar y mousse de chocolate o sea 102 manjarate 102 realmente rico Si ya has probado todo para relajarte yoga, homeopatía y nada te funciona quizás debas probar con Superavance en julio pide el tuyo en sucursales Líder servicios financieros en supermercados Líder puedes solicitar el depósito en tu cuenta corriente vista o ahorro Líder Mastercard la tarjeta Líder de tus tarjetas y con Chevy Track Club tendrás un mundo de soluciones compra un camión Chevrolet y obtén descuento en combustible y en neumáticos mantenciones prepagadas y más camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad nos vamos antes pelotazo había otra efeméride importante para hoy un día con harta noticia dentro del deporte porque un 4 de julio del 2015 lo sabemos Chile fue campeón de América un 4 de julio de 2004 Grecia ganó su primera Eurocopa para quienes confían en el día del ajo bueno ahí ya tiene dos efemérides para poner cambia el ajo por la palabra que quiera van a ser campeones el día del ajo Martín Palermo se acuerda del 99 se perdió tres penales en un partido el día del ajo también y Alemania iba perdiendo 2 a 0 la final del mundial del 54 con Hungría se puso a llover se cambió los zapatos y ganaron 3 a 2 no había por dónde el día del ajo coronamos la efemenie esto no pasó el día del ajo porque en cierto modo es un premio a su rendimiento el ejército de Chile condecoró a Carimedel un 4 de julio del 2014 se acuerda esa imagen bien parchado para el ejército le regaló un corvo y una moneda no de 100 pesos sino con una moneda se entiende harto que celebrar hoy día y recordar nos vamos puesto en el aire de Ricardo Ángel edición periodística de José Arnaldo Pérez coedición del señor si por qué se ríe Ivo Bay que estuvo acá estuvo acá y trabajó durante toda la tarde nos vamos que estén muy bien la voz de la gente el mejor recuerdo en los penales que perdió los argentinos hola sospechoso de siempre nunca me voy a olvidar dónde está fue la junta de primos que no nos veíamos hace como 10 años algunos y estábamos todos juntos una rica talla dinata parece que era no me acuerdo y lo pasamos genial gracias Claudia de Santiago chao muy buenas noches amigos de los sospechosos de siempre el recuerdo que se me viene a la mente en este minuto es esa personalidad ese desparpajo y esa cosa que solamente tienen los elegidos de tirar el penal de la manera que lo tiró Alexis Sánchez y la emoción más grande fue el relato maravilloso sobrecogedor de Ernesto Díaz Correa el relator del pueblo felicitaciones y un gran recuerdo de esa noche hace dos años atrás muy buenas noches hola panel cómo están Diego Garancía de acá de La Ligua el recuerdo que tengo es que mi hijo estaba chiquito todavía lactante y empezó a llorar cuando le dije para tener el panel Alexis entonces le dije a mi señora ve el penal primero no suba y su instinto de madre subió y cuando ella baja yo estaba emocionado llorando y me dice perdimos perdimos yo digo no mira la tele estaba todo el mundo celebrando y ahí recién ella pudo celebrar pero fue totalmente emocionante en cooperativa fue otra imperdible jugada de al aire libre los sospechosos de siempre una presentación de Sodimac Hidrolab claro BCI Skechers Manjarate 102 todos